Música Gudermes, Rusia, los Juegos Centroamericanos y del Caribe enfrentan una vez más su histórico problema de no reunir al mínimo de países participantes para celebrar las pruebas y en Barranquilla 2018, México puede perder más medallas siendo la campeona de la Copa del Mundo de Marcha, Guadalupe González, una de las afectadas. El comité organizador de la justa colombiana reveló que 22 pruebas, principalmente de atletismo, serían canceladas porque no hay exponentes de por los menos cinco naciones del área para poder llevarlas a cabo. Este jueves en Teotihuacán, durante el encendido del fuego centroamericano que se trasladará a Barranquilla para prender el pebetero en la ceremonia de inauguración el próximo 19 de julio, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Com, Carlos Padilla, confirmó la información, pero dijo que se trabaja intensamente para salvar al mayor número de pruebas. El maratón es otra de las pruebas que están en duda y que pone en aprietos tanto a los organizadores como a la organización deportiva centroamericana y del Caribe, o de CABE, instancia que sanciona los Juegos. Porque es inaudito que que esta prueba que es pilar de los Juegos Olímpicos no se celebre cuando el programa competitivo de la justa regional está basado justo en el de una cita veraniega. La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, FMA, ya entró y empezó los contactos con sus similares del área para celebrar el mayor número de pruebas ya que para todos los atletas de la región los centroamericanos marcan el inicio del ciclo olímpico. Apenas en abril, la organización anunció la cancelación de dos pruebas en gimnasia trampolín y otras dos en esquí acuático en las que de acuerdo con estimaciones de la CONADE, México aspiraba a oro. Este fin de semana se definirá si la marcha femenil y el maratón, entre otras pruebas, se realizan o no en Barranquilla, en esta nota, Juegos Centroamericanos México Atletismo.